El Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, Rusia, analiza con autoridades nicaragüenses la creación de una planta productora de vacunas y biopreparados inmunobiológicos, según el asesor de la agencia ProNicaragua, Laurian Ortega. Para el hijo de la pareja presidencial, este proyecto es importante ya que beneficiaría a la población con transferencias tecnológicas, creación de empleos y desarrollo. El proyecto sería ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Expertos en temas tributarios denuncian ilegalidad en una nueva disposición emitida por la Dirección General de Ingresos, al unificar en un solo formato las declaraciones fiscales mensuales del IVA, el pago mínimo definitivo mensual y el anticipo del impuesto sobre la renta, lo que viola lo ordenado en la nueva Ley de Concertación Tributaria, que establece bases diferenciadas para cada impuesto. Y según los expertos, la institución busca que los usuarios paguen más IVA al aumentar sus ingresos grabados. Por su parte, la institución afirma que esta decisión se tomó para reducir el papeleo existente. La sequía, que aún afecta a gran parte del país, produjo una desaceleración en la actividad del sector agropecuario, lo que a su vez provocó una reducción del 0.6% en el índice mensual de actividad económica durante el mes de julio con respecto al mes de junio, según datos del Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, se observa crecimiento en algunas actividades como manufactura, comercio y servicios, sector pecuario, pesca, minas y construcción, destaca el informe, que ubica el IMAE en 4.2%. Como parte de una evaluación que realizó una misión del FMI en Honduras para evaluar la economía del país centroamericano, expertos de la institución recomendaron reducir el endeudamiento de la empresa estatal eléctrica, que atraviesa una crisis financiera, como parte de un plan a tres años para fortalecer las finanzas públicas que podría incluir un acuerdo financiero con el FMI.